¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Mechanical Mods! Y en el episodio de hoy vamos a empezar un poco con el mod Calculator. Esto, los que vierais mi serie anterior de mods, Material Energy, Natural Capital, pues ya lo habréis visto un poco por encima. Se trata de un mod que nos permite hacer calculadoras. Y con estas calculadoras, pues podemos hacer diversas cosas. Por ejemplo, podemos sumar 2 de hierro y a esto dividirle otro 2 de hierro y hacer una Enderpearl. Sé que no tiene sentido, es como si dijeras sumo 1 y 1 y le divido esto 1 más 1 y da 2. No tiene ningún sentido, lo sé, pero es así. Y os diréis, ¿por qué vas a empezar con este mod? A priori no parece que lo necesites. Pues vamos a empezarlo por un motivo, y es para poner mejor el tema de los Spawn Chunk y la plantación de ores. Ahora mismo, si vengo aquí, pues notaréis igual un poquito de lag. Y todo este lag viene causado por culpa de este Harvester, ya que este Harvester está controlando toda la plantación. Y va haciendo barridos. Mira toda esta primera línea, si ha regido algo, si ha recogido algo, lo recoge. Y va haciendo pues así, todo tipo de barridos. Apagué el agua, porque no ayudaba, sinceramente. Todo esto de Sprinkler trabajando, más esto de aquí sacando el agua, más rellenar aquí, que esto se estuviese actualizando todo el rato. No ayudaba. Daba más problemas que ayudas. Así que al final decidí desactivarlo. De todas formas, hay bastante cosa ya almacenada. Y con el mod Calculator vamos a poder hacer algo muy bueno. Y es quitar todo esto y meterlo dentro de Greenhouse. Los que vierais Natural Capital o estáis un poco familiarizados en el mod del Calculator, sabéis a qué me refiero. Bueno, son una especie de invernaderos automáticos, donde además podemos poner dentro una producción de CO2 que acelera el crecimiento de las plantas. Lo estuve probando en un mundo de pruebas, en creativo, y hice la más cara de todas, las Flawless. Una que además puedes personalizarle un poco el tamaño. ¿Qué es lo que conseguí de esas Flawless? Pues que sembré 12 semillas de aluminio sin mejorar, de nivel 1, y en menos de 5 minutos tenía un stack de aluminio. Vosotros, haceros a la idea de lo que pasaría si ese aluminio fuese de nivel 10. Igual con sembrar 4 o 5 semillas de cada una, tendríamos una producción vastísima. Y nos ahorraríamos aquí, pues, una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, no tendríamos 25 de aluminio sembradas como hay ahora mismo. Tendríamos 4 o 5. Por lo tanto, todo esto se reduciría, y puede que incluso pudiéramos reconstruir un poco esta montaña. Para que no se vea tan extraña ahora mismo. Porque aunque construyamos algo aquí, la parte de arriba se va a ver muy extraña a día de hoy. O al menos, eso me parece a mí. Pues ese es mi plan, en principio. Y como sabéis, también los que habéis visto la serie de Material Energy, no pude terminarla dado algunas decisiones que tomaron con ese modpack que no tenían sentido. Como, por ejemplo, no poder hacer autocrafteos con Alfred. Me ponían el mod, me invitaban además a hacer cosas con él, pero a la hora de la verdad solo me servía para almacenar. No podía ni autocraftear la cosa más simple. No podía, por ejemplo, poner que un tronco me diera 4 tablones de madera. Lo cual estaba bastante mal y me desanimó muchísimo. Porque había crafteos muy complicados al final del modpack, y no iba a hacerlos todos a mano porque era una locura. El caso es que para toda esa gente que se quedó con ganas de ver cómo cuadriplicaba los ítems con la bestia, tengo una buena noticia para vosotros. Porque, vale, aquí está. Tenemos la bestia. La tenemos y la vamos a hacer en este modpack. Vamos a terminar lo que deberíamos haber hecho con Material Energy, pero aquí. Se trata del Atomic Multiplier. Aquí no se llama la bestia, sino que se llama Atomic Multiplier. Y básicamente cuadriplica casi cualquier ítem y sigue pidiendo los 15 billones de Restore Flux. La verdad es que para mí ha sido una alegría enorme ver esta máquina aquí. Porque me quito al menos un poco la espinita que tenía clavada con ese modpack. Se llama diferente, por supuesto. Aquí no se llama la bestia. Se llama Atomic Multiplier. Y, por supuesto, tiene un crafteo complicado. Es un crafteo que requerirá, pues, llegar hasta el final del mod calculator, pero que yo calculo que en cosa de dos o tres episodios podemos tener el mod hecho completo. También, por supuesto, me tengo que meter mucho en mi base, porque la tengo todavía totalmente en construcción. Y es que estos últimos días, pues, no he tenido mucho tiempo para meterme a construirla. Ahora, estos días que vienen, sobre todo este fin de semana, voy a intentar darle un buen estirón, construir muchísimo, dejarla lo más terminada posible, porque ahora mismo es un desastre. Quiero, además, que cada una de las plantas de mi base, pues, tenga una decoración diferente, para que cuando llegues, pues, sepas exactamente dónde estás. Y eso, pues, lleva bastante trabajo. De hecho, como me cargué sin querer el caché donde tenía los 160.000 de piedra, pues, estoy teniendo que hacer cobel y cocinarla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fue un error que cometí y hay que vivir con ello. Y bueno, lo dicho, haremos esto, el Atomic Multiplier, seguro. Contad con ello. Y lo que vamos a hacer para los cultivos es esto de aquí, una Flawless Greenhouse. Dice que básicamente da una zona ideal para el crecimiento de cultivos, donde además puedes generar dióxido de carbono para que crezca más rápido. Y bueno, aquí no nos cuenta cómo se hace la estructura, pero cuando os la enseñe, la verdad es que vais a decir, qué cosa más simple. Por otro lado, no es tan simple construir el Flawless Greenhouse. Tenemos que hacer toda una serie de cosas para tenerlo y después, pues, para hacer la estructura ya tenemos algunos materiales. Que a diferencia de la avanzada, que vendría a ser esta de aquí, esta no se construye sola cuando le das los materiales. La tienes que construir tú. Ya os digo, no es difícil, tampoco ocupa mucho espacio, realmente tiene bastantes opciones de personalización en cuanto a tamaño y merece la pena porque produce los cultivos a una velocidad diría que exagerada. Muy, muy rápida. En fin, vamos a volver a la base que quiero enseñaros otra cosilla más y es que hemos estado matando dragones. Ahora mismo no puedo enseñaros cómo lo respawneamos porque yo no tengo el huevo, pero os lo enseñaré a no mucho tardar. Tenemos dos formas de respawnear el dragón a día de hoy. Una es, gracias al Hardcore Ender Expansion, que es lo que hemos estado haciendo, lo del Hardcore Ender Expansion, respawneamos al dragón y la otra es con un ritual del Draconic Evolution, que también nos permitiría respawnearlo. Realmente el del Hardcore Ender Expansion es muy sencillo, muchísimo, y cuando lo veáis, pues os vais a quedar en plan... Pues venga, a tope, a por él. ¿Por qué digo esto del dragón? Porque cada vez que matamos al dragón, nos da un corazón de dragón. Que de hecho creo que los tengo por aquí dentro guardados. Aquí están. Y gracias a estos corazones de dragón podemos hacer los bloques de draconite despiertos, por así decirlo. Los Awakenet Dragonite. Haciendo también un pequeño ritual. Os lo enseñaré también en el próximo episodio, puesto que ahora mismo no tengo dragonite cargado. Y ya veréis como es muy sencillo también. Hace una pequeña explosión, pero si ponéis un solo siriana, en principio no hay problema. No es un ritual de los peligrosos, por así decirlo. No va a spawnear enemigos, ni nada por el estilo. Otra cosa que hice es que cuando terminé esto, pues justo después se conectaron Rubentón y Spike y me dicen ¿Por qué no pones árboles de jungla? Pues puse árboles de jungla y ahora esto es tremendamente eficiente. Otra cosa también que tuve que hacer es poner un caché para Vines, que de hecho está puesto con la mejora de Void Upgrade para que se destruyan una vez esté lleno. Ya que bueno, tener aquí Vines no nos viene mal en realidad. Para algún crafteo, alguna decoración que quiera hacer alguien, pues mira, ahí están. Este caché lo tengo linkeado con uno que tengo abajo conectado a Apliet y la verdad es que viene perfecto, porque así siempre tengo madera en Apliet. Porque si yo saco madera de aquí, esto automáticamente recoge y lo vuelve a llenar. Y para que no spawne mobs en toda esta zona, tengo unas... ¿Dónde están? Unas Magnum Torch. Quiero tener una por aquí arriba. Esta me la puso Caspio, creo, y ahora mismo no sé dónde cae. Es posible que se haya visto ya y yo no la había visto. Pero en cualquier caso, hay una aquí arriba y la otra está aquí abajo en la zona que va a ser la zona de Botania. Que de hecho, antes de empezar con Botania, esto es la Magnum Torch, y lo que hace es quitar el spawneo en unos, no sé si son 120 bloques a redonda o algo así. De hecho, si os fijáis, si cambio al radar de mobs, seguramente veréis cabezas, pero son porque están bajo tierra. Ver neutrales no, ver hostiles sí. ¿Veis? Aparecen aquí como que hay dos hostiles, pero están a mucha profundidad y ni siquiera sabemos qué son. Pues esa es la Magnum Torch y la verdad es que van muy, muy bien para que no te sorprendan enemigos. En fin, voy a dejar de enrollarme en estas cosas y vamos a empezar con el calculator. El calculator mete bastantes cosas, no solamente me va a permitir cuadriplicar ítems y hacer una granja super eficiente, sino que podemos hacer bastante más. Pero vamos a ir paso a paso porque es fácil perderse en este mod. Sobre todo porque no hay ningún sitio donde nos diga exactamente los capteos cuáles son y eso pues es un problema. Tenemos que empezar haciendo una calculadora básica que es esta de aquí. Vale, se hace con cobel, cobel y botones. Wow, me parece que voy a poner basic calculator, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Es que si no es una locura. ¿Calculator? Bueno, aquí están. Esta es la más sencilla de hacer y nos hace las operaciones más simples, en plan, sumar dos ítems. Luego tendremos la científica que ya nos permite creo que es dividirlos. Después tendremos la atómica y al final tenemos que llegar hasta esta de aquí que es la flaules, que ya es la mejor de todas. Seguramente haga este episodio haciendo las primeras calculadoras y como es hacer mucho crafteo, al final pues salte gran parte de estas cosas para enseñaros pues lo interesante, lo realmente importante. En fin, tengo por aquí algo de piedra cocinada. Wow, tengo además dos cachés. Esto me convendría pasarlo todo al caché de al lado, ¿eh? Ahí va. He puesto uno sin querer. Bueno, da igual. Esto fuera. Vale. Necesito mi Cresten Hammer y esto me lo llevo. Otra cosa que he hecho fuera de cámara es volver a la Eder, al laberinto este del deslizador porque hay una posibilidad bastante baja de que me dé un arma que hace que caigan rayos del cielo. Y eso pues, por ejemplo, para el Blast Mast, creo que se llama, no sé, hay una máquina del calculator que funciona cuando le cae un rayo encima. Entonces, claro, si pudiera controlar dónde va a caer el rayo exactamente, pues os podéis imaginar. El caso es ese, que tengo que mirar todavía que me salga porque lo hemos matado un puñado de veces y nos ha dado todo esto de aquí. De hecho, nos lo hemos cargado con el pico de Cibicio. Este enemigo lo matamos en su momento en un directo Caspio y yo, pero lo hicimos con este pico de Zanite que hace cuatro de daño. Este es el mejor del Magical Croft hecho con Cibicio y hace doce, por lo tanto, lo mato mucho más rápido con la cosa añadida de que no se rompe. Es irrompible. Y como parte interesante me han dado este anillo que cuando me lo pongo aquí me spawnea un Companion. Creo que en principio este no hace nada, pero también es interesante según cuál es porque te ayuda en combate o te dan efectos de pociones, cosas así. Otra cosa más que tengo es como podéis ver tengo las manos diferentes y es porque me he puesto unos guantes de estos de Valkyria que también me dan algo más de defensa. Y si tuviese sed de Valkyria completo me crecerían alas y podría volar. Y esto pues hace que haga más daño de ataque por golpe. Es que al final hago más cosas de las que parece fuera de cámara y claro, para irlas comentando todas, tela. Vale, vamos un momento abajo y voy a hacerme un Storage Bus para poder hacer este crafteo mejor. Ya que si meto aquí dentro de la cobel la piedra cocinada creo que iremos bastante mejor. Y llegué a hacerlo además el crafteo. Ah, sí, perfecto. Dame una. Tengo un montón de autografeos hechos y aún tengo que hacer más. Vale, ahora teniendo esto podemos bajar y conectarlo aquí, por ejemplo. Aquí es donde tengo el caché ese que tengo conectado con el de arriba de madera de jungla. Este es el caché de obsidiana que por supuesto está lleno. Y si hacemos así vale, ya tenemos conectada la piedra cocinada al sistema. Bien, se ha puesto el color azul. Y también otra cosa más el ME IOPORT este básicamente nos permite vaciar una celda estas de contención de datos y llenar con las cosas que hay aquí el ME Drive pues que tengamos conectado al sistema o hacer justo lo contrario. Comento esto porque normalmente pues todos empezamos igual con estas pequeñitas y llegado el momento nos interesa cambiarlas. Por ejemplo, poner de 64K llegado el momento ahí en el futuro pero no sabemos cómo vaciarlas. Básicamente pillaría esta por ejemplo la metería aquí y le diría que vaciara. Iría vaciándola toda en los drives pues que tengamos aquí dentro metidos. Voy comentando así las cosas que voy viendo porque seguramente me deje algo y esto por ejemplo es interesante. De hecho tengo para hacer 10 de 64K pero lo que quiero hacer es un mini sistema de Uplit para dejar ya programado que quiero que entre en cada una porque incluso nos podemos llegar a quitar los cachés de aquí abajo si ponemos unas suficientemente grandes a almacenar estas cosas. En fin dicho esto esto para adentro y vamos a empezar con los capteos de la calculadora que realmente me va a venir muy bien tenerla. Falta, vale, nada. Voy a hacer dos pantallas en principio o incluso tres porque creo que todas las calculadoras usan la misma pantalla. ¿Verdad? Exactamente y como voy a hacer tres me viene de lujo. Esta por supuesto la mascarilla. Y es posible que sea una de estas de diamante la que me pide el Blast Mat ese. Bueno, de momento mucha atómica. Por mí perfecto porque la atómica es fácil de hacer. Vale, vamos a hacer unos botones. De hecho voy a hacer un stack de botones para tenerlo ahí dentro guardado porque con este mod vamos a usar bastantes. Vale, con esto hacemos ocho de estos para adentro. En principio esto ya lo tenemos. Calculadora más básica de todas. De carrerilla podemos hacer la crafting también pero en principio yo no la voy a hacer porque no la necesito. Lo que hace es darte una mesa de crafteo portátil. Para mí la mesa de crafteo portátil ahora es mi propio terminal este wifi de Aplier. Entonces, claro no me hace falta. Vale, científica tenemos que hacer Reinforced Stone o Reinforced Dirt que se hace con tierra y madera en la calculadora normal. Vale. Esto para hacerlo tengo que cargar la calculadora primero. la cosa es que creo que no la puedo cargar aquí. Ah, vale. Sí, sí que puedo. Cargada a tope. Perfecto. Esto en material de Energy no pude y tuve que hacer un Energy Cube de estos pero de calculator. Vale. Necesito piedra y necesito madera ya que haciendo así metiendo aquí la piedra y la madera no será así a ver vamos a mirar había dado por hecho que era así porque se hace así con ah, con planchas quieto ahí es con cobel como con Dirt se hace así pues con la piedra tiene que ser igual vale voy a hacer bastante para tenerlo ya dentro del sistema y así poder ir usándolo pues según lo necesite hierro no oro enriquecido se hace con un Stone Separator metiendo una mena de oro tiene que haber otra forma de hacer esto porque menas de oro no tengo ninguna ahora mismo Pulverizer Calculator uno de oro y uno de redstone genial pues uno de redstone y uno de oro voy a hacerlo justo en principio porque creo que no voy a necesitar más vale esto aquí no es ese cruiser ves cocinándote esto es normal al principio no me aparecen aquí los ítems cuando uso las máquinas de mecanismo pero están ahí metidos vale ahora esto otra vez está dentro del sistema de Aplie y en principio ya podemos hacerla genial y para la siguiente que es la Flawless tenemos que hacer primero la Atómica la Atómica es un bloque no es como estas que la llevas en la mano y lo bueno es que no consume energía a ver Atómica Assembly vale esto ya es bastante más complejo necesitamos más oro enriquecido de este y nos da 4 nos da 4 por lo tanto haciéndolo una vez ya tenemos todas y también necesitamos Tanzanite Algorit Separator vale si me acuerdo de esto teníamos 2 de hecho uno nos da Tanzanite y el otro nos da otra cosa que veo que aún no la necesitamos afortunadamente vale vamos a hacer el Algorit Separator como podéis ver es un mod diferente por así decirlo Neenforced Iron Stone Separator este vendría a ser justo el bloque anterior a hacer este vale Power Cube vamos a empezar por ahí que demonios me ha salido para hacer Hornos vale necesitaré 2 para esta y como tengo que hacer también 2 Stone Separator más vale te voy a hacer bastantes son muy baratitos los Power Cube por fortuna de hecho voy a pasarme un poco porque aunque me pase de Power Cubes realmente da igual porque gracias al mod Hardcore Ender Expansion voy a poder descaftear cosas y demás aún no me he metido con eso el tema de los descafteos pero no voy a tardar demasiado porque los cachés por ejemplo los tengo puestos aquí abajo si voy a sustituirlos por Better Barrels voy a querer deshacerme de ellos vale este ya lo tenemos Deinforced Iron que se hace con la mena no Deinforced Stone y Hierro Perfecto Reinforced Stone y Hierro Vamos a hacer un Stack prefiero pasarme y así tener de sobra y de hecho vamos a hacer también más de este mínimo hasta tener un Stack porque aunque al final me sobre realmente tenemos las plantaciones de Ores y tampoco supone un gran problema vale ves cocinándote y directo al sistema a ver que más necesitamos para esto me conviene tener en funcionamiento un Algorit separator de estos y un Stone separator las dos cosas porque uno me hace Tranzanite y otro me hace otro tipo de de perla por así decirlo vale este lo puedo hacer una claro no lo había metido aquí por eso no puedo hacer en masa y también tengo que meter el Reinforced Iron tengo que hacerme tres mínimo creo uno para quedarme y dos para hacer el otro casteo vale Reinforced Iron Block necesitábamos cuatro ¿verdad? voy a comprar voy a comprobar voy a comprobarlo ahora ya que estamos sí cuatro o dos de estos y un diamante perfecto entonces ya lo tenemos vale esto lo voy a conectar por aquí en principio pero ya sabéis que no se va a quedar aquí ¿no? vale está conectado se llena de energía perfecto y ahora aquí pues tenemos que meterle lapislazuli si no recuerdo mal si metemos lapislazuli normal nos da la gema pero en tamaño pequeño y si metemos un bloque de lapislazuli nos lo da tamaño grande así que vamos a hacer unos bloques así rápidamente vamos a hacer diez de cada bueno cinco de cada mejor dicho si metemos estos cinco aquí empezará a procesarse bien y estos cinco aquí deberían procesarse también genial bien este nos da amatistas y este nos da tanzanite si no recuerdo mal o algo así exactamente que por cierto también hay tanzanite en el motaeder pero no es el mismo no es lo mismo el tanzanite que encontráis ahí y este aunque se llamen igual creo que el ore diccionari no nos interpreta como lo mismo que bien tener así generando blaze ahí arriba que por cierto vamos a hacer semillas para sacar varas de blaze para no tener que poner ningún tipo de spawner y siempre tener un montón vale sé que necesito tanzanite y además necesito bastante tanzanite esto sirve para algo vale juntando nueve hago una de tanzanite genial y esto del health module hay otro que es de hambre este sería de vida básicamente podemos hacer una máquina que mientras tenga comida por ejemplo siempre nos mantenga la barra de hambre llena sin que tengamos que comer lo cual está bastante bien y la de vida que lo que hace es curarnos si sufrimos algún tipo de daño no sé muy bien cómo funciona el de vida igual tienes que meterle pociones de vida o algo así pero lo probaremos porque si colocamos algo así no sé en la zona donde luchemos contra el boss de botania o contra un wither a lo mejor nos hacemos inmortales incluso vale veamos si quiero hacer las flaules ¿qué más tengo que hacer? ah claro te voy a hacer la atomic primero que todavía no la tenemos me gustaría quitarme todas estas todos estos crafteos en este episodio la verdad sería un puntazo esto es large tan zanite a ver qué me pico uff qué susto pensaba que me estaban disparando los blazers esto que estáis oyendo lo que hace es quitar la lluvia aún no os lo he enseñado funcionando pero al final del episodio a ver si me acuerdo y hago que lleve un momento para que lo veáis vale atomic esto ya lo tenemos para hacer esto aquí necesito tan zanite normal pues nada vamos a meternos ahí un stack de lapislazuli y a sacar eso así tendré de sobra realmente si me voy a la zona donde tenemos los cultivos tenemos lapislazuli para parar un tren por eso estoy haciendo esto de meter tanto vale sí es con estas qué cosas vale esto nos dará los cuatro que necesitamos y para hacer estos otros vale también va a ser muy sencillito de hecho deberíamos hacer más de estos porque no deben de quedar muchos dentro del sistema a ver veamos vamos a hacer 16 mínimo para tener bastante vale esto aquí en teoría ya lo podemos hacer y solo necesitamos cuatro y de este otro pues necesito meterle la tanzanita en teoría con esto me basta ¿no? a ver es esto de aquí lo que quería hacerme vale sí porque esto me da cuatro genial esto para dentro y ahora que ya tenemos estas dos podemos craftearnos esto ¿verdad? genial y a su vez hacer esto otro perfecto esta ya la podemos colocar donde queramos es atómica por lo tanto tiene la fuente de energía dentro del propio de la propia calculadora y es ilimitada bien con esto ya podemos hacer estos crafteos puede que en este episodio no quede muy claro para qué estoy haciendo todo esto pero no os preocupéis que cuando lo obtengamos todo será cuando le empiece a dar el uso de verdad vale ahora necesitamos flawless diamonds que por supuesto se van a hacer con diamantes y un diamante de estos de len veamos atomic binder vale fácil de hacer esto le haría autocrafteos pero realmente no le veo el caso no veo el por qué debería hacerlos porque una vez haga por ejemplo la flawless pues ya la tendré hecha vale tenemos que hacer de estos chismes quieto se hace con el oro pero pulverizado vamos a hacer un poquito y lo voy a dejar pulverizado ya por ejemplo 16 creo que no nos va a hacer falta mucho más vale ahora lo que necesitamos es unos atomic binders claro que sí no estaba metido aquí y claro unos atomic binders vale con 32 yo creo que vamos bien ¿no? y también necesitamos un diamante estos de lent que seguro que será complicado diamante eléctrico conductor mast esto es lo que se estaba diciendo fire diamond vale una vara de blaze dos diamantes seguro que lo he dicho al revés quieto 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 ahí quieto ahí es verdad podemos hacerlo al revés si tenemos una flauress diamant nah voy a usar dos diamantes y ya no voy a complicarme vale de estos solo necesitamos uno que es el que tenemos que pasar ahora por el conductor mast que es este chisme de aquí energy module y una fire diamond de estas purified coal calculadora científica con oro y en viquez coal vale vamos a cargar la científica que aún no la he cargado a ver esta para que va a tener toda la energía y esta otra para que también perfecto a ver veamos para hacer esto necesitamos power cubes que menos mal que tengo hechos unos cuantos y purified coal para juntarlo con oro enriquecido y esto pues con redstone coal con uno de redstone vale tengo coal por aquí dentro como ya no uso el coal pues aún no lo he conectado vale necesito enrique gold también necesito redstone y ya está ¿no? quito ah si los power cubes vale y los power cubes que los tengo tal que aquí ¿veis? siempre está bien eso de hacer de más porque al final lo acabas usando vale para hacer el primero de todos era juntándole una calculadora normal con redstone vamos a hacerlos todos que total tengo toneladas de carbón aunque no estén conectados a apple los tengo y esto se hace en la científica con el oro la científica solamente puede dividir cosas igual como la otra solo puede sumarlas vale y ahora en la científica otra vez lo metemos con los power cubes y voy a hacerlo justo ahora esto vendría a ser como una especie de pila donde podemos almacenar energía vale esto para dentro le he dado en realidad para que se pusiera pero no lo ha hecho ya tenemos el conductor más y necesitamos otra de estas ah vale ya me acuerdo quieto esto se hace con dos diamantes y una vara de blaze como se nota lo tengo ahí siempre puesto cuando estoy por aquí haciendo cosas lo de los blazes porque los blazes se están generando en una en un spawner normal y corriente que pillé del nether y vamos a aprovechar y os voy a enseñar como funciona esto porque mola mucho colocaríamos aquí conductor más y dentro pues lo que queremos convertir ahora pone tiempo de espera has fallado porque aquí tiene que caer un rayo y la potencia de ese rayo es lo que craftea lo que tienes metido una de las cosas buenas que tiene esto es que nos va a permitir poner que estemos en tormenta lo cual está bastante bien y para ello necesitamos una palanca ¿tengo alguna palanca hecha? vale sí vendríamos aquí y en vez de poner que quite la lluvia ponemos que empiece una tormenta de rayos toma ya y directamente tenemos nuestra tormenta de rayos a ver si tenemos suerte que haya alguno aquí digo yo que esto debe hacer como de parar rayos ¿no? debería ser fácil que cayera uno nunca lo he probado el conductor mast así que lo estoy probando ahora mismo uy va a caer unos 12 segundos a ver si es cierto oye esto no da ningún tipo de explosión ¿verdad? pero como me estalle algo lo he puesto en muy mal sitio ahí ya está pero no ha llegado a caerle ningún rayo ¿no? pues lo voy a dejar de momento así ¿eh? en tormenta ah no no carga 20 krf ahí 20.000 de reston floods aquí dentro pues visto esto vamos a quitar la lluvia ya mismo tasca esto no necesita energía ni nada simplemente que reciba una señal de reston y de hecho esto emite una señal de reston cuando llueve vale mola pues ahora que ya tenemos esto podemos volver a bajar que bien voy a poder dejar esto terminado ya al menos todo lo que son las calculadoras después hay que hacer más cosas vale tengo que hacer la end diamond de esta se hace con oxiriana una electric diamond y end stone piedra de lente creo que no tengo es posible que arriba ah mira aquí tengo un poquito mira que bien vale end diamond y ahora en teoría ya la podemos hacer ¿no? porque las flaules diamond esto no lo he llegado a hacer se hace así tal vez ¿cuántas necesito? cuatro este mod también tiene para cultivar este tipo de cosas como las flaules diamond la tanzanita con unos árboles especiales pero lo vamos a hacer en otro episodio porque aún no lo he mirado como se hace porque para recogerlo no puedes recogerlo simplemente pues quitando las hojas se hace de otra forma vale aquí dentro tenemos más tanzanite adentro con él a ver quiero hacerme este chisme bien y también quiero hacerme este otro perfecto ¿qué me falta? me falta el el calculator screen y algo más ¿no? a ver ¡ah claro no! no me falta nada más en realidad simplemente craftear esto que aún no lo tengo crafteado vale perfecto wow me puedo hacer unos guantes de estos de la edder de diamante a ver vamos a cargarla aunque a lo mejor me sorprende y no necesita cargarse ah sí sí que lo necesita no en este lado no aquí esta tiene diferentes modos según tengo entendido y para probarla no hubiera bedrock porque creo que alguno hace explosiones o algo así dynamic crafting normal crafting spawn grenade no es como mola ¿no? spawn enderpearl ¿veis? y tenemos enderpearl infinitas a cambio de energía hostias pues no tiene poca dentro ¿vale? y esto te deberá portarte a casa lo cual está bastante bien flawless crafting esto es lo que os decía esto es lo que os decía al principio del vídeo de que sumando 2 de hierro y esto dividiéndole otros 2 de hierro nos hace enderpearl siempre he tenido curiosidad por ver si esto es real sumamos 2 de hierro y le dividimos 2 de hierro como ya ¿sentido? ninguno lógica minecraftiana vale todo esto para adentro vale y ahora que tenemos esto en principio ya podemos tirar hacia la flawless greenhouse porque tenemos que hacer cosas como el flawless glass pero si ya lo tengo va a ser posible que en un solo episodio tenga ya los cultivos wickeded diamond con el algoritmo en semanator con un diamante vale a ver no creo que lo tengamos en este episodio porque ya no estamos pasando de tiempo pero está ya muy cerquita está muy muy cerquita ya de tener todo esto vamos a hacer toda la danzanita y para adentro con ella a ver necesitamos uno de estos y también necesitamos más chismes de estos no los que necesitamos son los pequeños estos de aquí venga otros 16 para adentro pues me molaría bastante poder dejar una flawless de estas puesta ya a ver necesitamos de estos bien y ahora ya en principio esto ya lo tenemos perfecto de hecho no me va a bastar con hacer una sola flawless voy a tener que hacer como 3 o 4 tranquilamente serán bastante largas pero te voy a hacer suficientes para todas las semillas que por muy pocas que pongamos pues realmente se hacen dos filas de cultivo esas dos filas las puedes alargar prácticamente todo lo que quieras pero no puedes hacer que haya por ejemplo 5 cultivos ahí y esos 5 pues hacer toda la línea no sé si me explico pero ahora lo veréis vale esto lo estoy haciendo se está quitando la lluvia reinforced iron no me queda mucho de reinforced iron voy a tener que hacer más esto como se hacía es que al final son captivos tan raros que se olvidan rápido vale con reinforced stone reinforced stone ahí con hierro y calculadora normal si alguna pega tiene este mod es tener que estar cambiando constantemente de calculadora que es posible que los modos de las flawless lleguen a tener los demás pero no he visto en ningún momento modo científico por ejemplo vale weakened diamond veamos esto con cualquier tipo de cristal nos sirve así que voy a decirle a pliet que vaya haciéndome cristal porque tengo un stack de cristal pero vamos a ir si claro 1000 100 de cristal vale vale si se está haciendo el cristal ya perfecto esas máquinas las tengo que mejorar porque si no son las que ponen que el sistema vaya más lento a ver ¿cuántas necesito de estas? vale necesito dos una para cada avanzada vale una y dos luego pasamos a la avanzada que se hace así amigo ahora es cuando voy a necesitar las tanzanitas grandes a ver puedo juntar de estas y hacer grandes oh si genial creo que necesito cuadro tachán genial estas son las que usaba en material energy que les da los materiales se construyen solas y después ponen la plantación y la van recogiendo automáticamente pero como os digo esta no es la más eficiente la eficiente de verdad es la flawless que es esta de aquí vale flawless diamond y esto como se hacía menos mal que tenemos una plantación de diamantes porque no está saliéndome muy caro esto digo muy caro muy barato que digamos a ver donde están los chismes estos va a ser mejor mirar como se llamaban atomic binder atomic claro hay veces que no sé muy bien por qué el ateno funciona cuando tienes puesto el el apliet vamos a hacer bastantes que de todas formas está el caché lleno de diamantes en el spawn creo que es lo mejor la mejor decisión que se nos ha podido ocurrir hacer el spawn eso porque está realmente roto ahora mismo vale cristal para mí y esto en cual se hace no se hace en la atómica se hace en la flawless vale dios menudo lío de calculadoras que tengo esto es aquí y esto es aquí otro cálculo sin sentido si lo pensáis pensad como si esto de aquí fuesen números 1 más 2 dividido entre 1 más 2 sin sentido vale en teoría ya lo tenemos no es lo único que tenemos que hacer para tenerla pero bien flawless greenhouse ahora que necesitamos para montarla me da igual que no vayamos a una hora estoy a tope quiero tener esto hecho necesitamos flawless glass que en principio tenemos bastante pero quizás necesitemos más a ver flawless diamond tú como te hacías con el atomic binder vamos a hacer más vamos a hacer más porque quería hacerlo bastante grande vale esto así ya tenemos 50 y también necesitamos otra cosa más para el suelo y es una especie de piedra no es la reinforced es otra estable stone si 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 es la estable stone la que necesito vale hay que sumar dos de reinforced stone bricks por suerte hicimos mucha reinforced stone wow como se hacen los reinforced stone bricks me acaba de pillar a contrapié vale vale sumando dos de estos genial está teniendo trabajo la calculadora normal vale en teoría hacemos así hacemos estable stone genial y esto es lo que nos va a servir para delimitar nuestras flawless pero no hemos terminado ahí ahora ya podríamos hacer los cultivos con lo que tengo actualmente pero no hay una cosita más que podemos hacer para que sean más eficientes era carbon o algo así es una máquina que lo que nos hace es dióxido de carbono esta máquina de aquí hostias gaslante vale esto es fácil de hacer y esto de aquí que es reassembly chamber restauration chamber processing chamber esto como se hace vale extraction chamber con cobblestone odir nos daría circuito nos da circuitos de todo tipo por lo que veo así que creo yo que lo vamos a ir dejando por aquí porque es posible que necesite la reassembly chamber o la restauration dependiendo de lo que nos esté saliendo y así en el siguiente episodio pues hago todas las greenhouse y os enseño pues bueno más que os enseño hacemos en cámara toda la reubicación de los cultivos así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego